Bueno, lo primero es una ilustración de lo que se llama Castro, es como muchas ciudades de esta, sobre todo en las fronteras, que las fronteras del imperio y fíjate si no son grandes, se van fundando y se van extendiendo. Un Castro es una elevación del terreno, algo así como un collao, diríamos por aquí, por Valencia, una loma o algo así, más o menos plana, ideal, porque es una especie de fortificación natural, esta no tienen más, poner colorines ahí, ilustrar un poquito, este tipo de colonias empiezan así, se funda un campamento, un en las películas de toda la vida. En el tiempo el campamento crece cada vez más estable y a veces se establece como una zona. Esto es un Castro típico, es el de Maiden, es decir, hay una colina, aquí hay tres niveles de fortificación y el Castro, el campamento en un primer lugar estaría aquí, con el tiempo pasan los años y eso se vuelve estable y la frontera se aleja, claro, si estamos en la frontera no es para estar allí sembrando, es más bien para estar guerreando, pero si eso se va pacificando con el tiempo, el Castro pasa a ser una aldea si quiere y luego una ciudad, cuando adquiere rango se le incorporan muchas ciudades, las que están en terrenos elevados, empezaron así, cuando estaban en fronteras las ciudades del centro no, claro. Aquí vemos otro en Coba en Colgadas, pero este es el Castro, aquí arriba estaba la fortificación, aquí vemos uno espectacular, esto es Ronda, el teatro de Acinipo en Málaga. En Ronda es una fortificación natural, ¿ven lo que estoy diciendo? Esta es la loma, pero hay una pared que lo recorre casi todo alrededor, lo único que queda de este y Acinienta es la escena del teatro, bueno y la planta, estamos volando por aquí y lo que vamos a hacer ahora en la siguiente foto es avanzar hasta aquí y lo veremos desde aquí, todo esto que ven aquí, ruinas, están ahí, montañitas, cosas, ahí, 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 bueno no sabemos si una ciudad o qué cosa, empezó con un Castro, tenía un teatro muy importante, esta es la escena del teatro, lo que queda de él, lo único que hay en pie es el tamaño, se puede hacer una idea, esto es una casita actual que hay ahí arriba, ven las paredes, una cosa perfecta para la humanidad, este es el teatro de Acinipo en Ronda, en Málaga, lo único que queda en pie es el Acinienta. Gracias. 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 Gracias.